Muy divertido, muy cálida ella, tuvo un paso muy bueno por Masterchef. Realmente yo no la conocía, la voy a conocer ahora, digamos, en este ida y vuelta que vamos a tener, que es Dani Lachepi. ¿Estás por ahí, Dani? Ahí está. ¡Buenas! ¿Cómo andan? ¿Estabas conectada con el celular? Estoy conectada con el celular, estoy escuchando todo, todo, la china, daddy, todo, todo. Estás informada. ¿Te verías en un programa de espectáculos? Me estoy informando. ¿Te verías conduciendo un programa de espectáculos? Yo me veo haciendo cualquier cosa, yo creo que sí, conduciendo, pero como que le dejaría a los periodistas hablar de... Porque yo soy un desastre con los nombres, con todo lo que pasa y todo eso, estoy como media afuera, cuando me gusta el chusmerío, como a todos, pero es como que no sé de quién voy a hablar, entonces trato de no hablar, de alguien que no conozco no hablo. Bueno, en mi caso, por ejemplo, te estoy conociendo a través de las notas que vas dando y vas contando tu vida, todo tu paso por el ambiente que realmente yo lo desconocía y bueno, no podía creer que habías sido bailarina también de Sábado Bus. Entre tantas otras cosas, ¿no? Sí, yo la vengo remando de los 16 años en tele, en todas las novelas de Cris, nunca tuve un protagónico, pero siempre estuve. Aunque no lo veamos, el sol siempre está y yo siempre estaba ahí. ¿Y por qué pensás que no se te dio? Porque fíjate que ahora se te dio, tenés miles de miles y miles de seguidores, rating... Dos millones, claro. ¿Dos millones? ¡Epa! ¡Dos millones! ¡Tres, tres, tres! ¡Me tenés que enseñar un poco! ¡Se robé uno! ¡Se robé uno! ¡Perdón! ¿Y cómo te llevas? ¡Se te robó de millones! ¡Se te dejó de la vuelta! ¡Dos millones! Por eso digo que lo que no se te dio quizás cuando remabas tanto, de pronto en un año se te dio todo. Sí, sí, ¿no? Bueno, Masterchef es un fenómeno para todo el que entra ahí, aunque haya tenido una carrera, no sé, intachable en los medios como Georgina, ¿no? Hay gente nueva que no la conocía la tía Georgie y de golpe hay gente joven que no sabía quién es y es como amamos a la tía y eso es espectacular y lo logra el programa. Yo creo que por las redes sociales, ¿no? Las redes sociales son como... Yo nunca tuve manager o representante y las redes sociales sos como tu propio manager. Vos manejás y mostrás lo que querés, cómo querés, qué querés decir y, bueno, creo que nos abre puertas a un montón, no solo de artistas, sino de negocios, de emprendedores, de emprendimientos, de cosas nuevas que no tienen la oportunidad de tener la plata para alquilarse un local, básicamente. Dicen, bueno, a ver, este es mi local, el teléfono que todo el mundo tiene en la mano, así que así se hacen conocidos. Bien. Vamos a... Te voy a poner un fragmento, vamos a poner un fragmento de Masterchef antes que los chicos comiencen a charlar con vos. Señor y director, por favor. Chepi, tenés todo mío ordenadito. Que estaba pasando. Dije, a ver, me voy a empezar a poner a hacer videos y voy a ser mi propia manager. Y hoy en día digo, gracias a la radio que me echó, porque si no me hubiesen echado, me quedaba ahí sentada. Total, yo tenía mi sueldito. Nosotros no éramos pobres, pero una familia humilde, mi viejo no le pagaban en la fiambrería y me acuerdo que traía abajo de las camperas de Gamusa, ¿te acordás, marrones que se usaban con elástico? Así, así, y sacaba el viejo quesos o cosas para que nosotros morfáramos. Bueno, cuando pasás esas cosas, ¿de qué te vas a quejar? Chepi. Germán, ¿está bien así lo saco? Me gusta un poquitito más crocate, pero movela, 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 movela sin parar, movela sin parar, así hasta que está dorada. Perfect Golden Brown, se llama. ¿Ahí es Golden Brown? Listo. Yo te lo tomo, no sé los otros dos jurados. ¿Arrancaste? Bueno, siempre dijiste, bueno, que soy una cocinera de casa, simple. Sí. Emma, ¿has presentado un plato rico? Sabelo. Excelente madre, finalmente tu hija va a decir, bueno, mami, no sé si va a estar tan contenta de este momento, pero sos una cantante espectacular. Tienes muchos talentos, sos alegre, sos enamoradiza también de la vida. Muchas gracias por estar acá con nosotros, compartir todo, te aman y te voy a extrañar. Yo también. Cocinaste por Isabela, que cuando crezca se va a dar cuenta la mujer y la madre que sos, Chepi. Hoy MasterChef pierde una gran integrante de su familia, pero estamos muy contentos de haberte conocido. En lo particular, te quiero mucho, te admiro mucho y seguí con ese humor que nos levantabas con todo lo que está pasando afuera día a día. Gracias, Chepi. A vos. ¡Qué linda despedida! La vi en su momento, yo me había olvidado. Decime, antes de pasarte con los chicos, de los tres, humanamente, y también, ¿por qué no profesionalmente? ¿Con quién te quedás? ¿Con quién te irías a comer una noche? Una noche. ¿Por qué difícil? Una noche. ¿Con quién te da más para ir a comer? Con Damián. Ah, muy divertido. Con Damián. Yo me quiero reír. Claro. Bueno, puesto que Donato es gracioso. El Tano. Sí, pero no. Pero Damián, sí, claro que es gracioso. Pero Damián es espectacular. En cámara y fuera de cámara es igual. O sea, es auténtico, Damián. Él es así. Entonces, si elegiría a alguno de los tres, a Damián, que para mí es el más auténtico. Bien. Dani, felicitaciones, bueno, por tus seguidores, por haber entrado en Masterchef, que es un programa que sirve para muchísimo en tu carrera. Yo te quiero preguntar, ¿para dónde dirigís tu carrera? Porque has participado en Sábado de Busco como bailarina, tus sketchs con tu hija, los he visto en su momento, son muy divertidos. Has participado con Cris Morena, como nos has contado. Inicialmente, ¿cuál era tu objetivo? Si bien has hecho de todo, ¿y qué te gustaría hacer después de Masterchef? Y yo sigo haciendo de todo porque siempre hice de todo. O sea, ¿viste el changuero que te pinta, te hace el gas y la plomería? Bueno, yo canté muchos años con varias figuras como Cacho Castaña. O sea, yo soy cantante, soy actriz, soy bailarina, soy mamá, soy influencer. Entonces, si me preguntás qué quiero hacer, yo quiero seguir haciendo todo eso. Hice muchos años teatro y giré por todo el país. Me gustaría que estemos todos vacunados y poder seguir girando por acá, por Miami como lo hicimos, por Uruguay. Quiero seguir laburando del arte. Y si me preguntás de tele, y bueno, qué sé yo, lo que me propongan, si me gusta. ¿Y en el pasaporte, cuando viajas, ¿qué pones? ¿Actriz, por ejemplo, o cantante, o bailarina? ¿Qué pones en profesión? Depende para qué entro a ese país. Ah, mira. ¿Y qué sueles poner? Eso me dijo el de la embajada. Dani, en cuanto a tu pareja, primero felicitaciones por tu paso en Masterchef. Y quería saber, ¿se pone celoso? Bueno, contame un poco cómo fue este conocimiento con quien es recolector de basura. ¿Puede ser tu novio? Chaferes. Sí, acá estoy en la casa. Acá están, mirá, rodeados de su ropa. ¿Y cómo fue ese amor? ¿Cómo se dio ese amor con él? Se dio por la ventana, en cuarentena, pasaba el camión de recolección de basura y ella quiso aplaudir a los chicos que se estaban arriesgando, igual que a un montón de esenciales. Y se abrió la ventana y un día se bajó el chico del camión porque él es el que maneja el camión. Y dije, mirá qué lindo él. Y nos pusimos a hablar y pegamos sonda y bueno, cuando fueron pasando los meses y se fue abriendo un poquito el tema de los encuentros, nos pudimos encontrar afuera, digamos, de la casa y ahí nos chapamos y nos amamos. Qué bien, hubo conexión a primera vista. Bien. Por lo menos estéticamente, cuando lo vi, dije, mirá qué bien, qué buen ir que tiene ese chico. Pero mirá qué bien, claro. Bueno, Chepi, felicitaciones además porque sos la ganadora de After Hour. O sea, estuviste, no te digo que es como el premio Consuelo de Masterchef, pero es como la segunda chance y lo hiciste con Dolly y la última competidora tuya fue María. ¿Cómo viviste esta segunda chance y qué se viene ahora? Porque en realidad una vez pasado el huracán Masterchef, uno debe decir, debe tener como una abstinencia. Y ahora... Y yo siento que me fui hace un año del programa y no fue hace un año, pero te juro que se siente así porque es una abstinencia. Yo dejé de fumar y la estoy pasando mal. ¡Guau! Y los primeros días cuando me fui de Masterchef era como esa, era una abstinencia literal, ¿no? De todos los días estar ahí adentro, practicando, mirando recetas. Todo el tiempo estás mirando. Y lo After Hour fue como, bueno, yo me lo tomé como un juego. La verdad que la pasé en tres programas que tuve, la pasé re bien porque era como más relajado. No tenías a Martitei diciéndote, no sabés lo que es un chorizo, no sé qué. Y no, no sé lo que es un chorizo. ¿Viste? Viste que es como que yo le cancheré de... Y no sabés hacer jueguitos, Germán. Y no, no sabés, ¿viste? Yo tampoco sé hacer un burn this plus in the pocket. No todos somos cocineros. Entonces en el otro estaba como más relajada. Y Dolly es... Es brava, pero es como una mamá cuando te explica, ¿no? Claro. Aprendés. Sí, aprendí. Lo disfruté, lo disfruté. Y en Masterchef también aprendí mucho, muchísimo. Pero Dolly es como, nada, yo me... Aparte estás más relajada. No te importa nada. Los que vamos a After Hour no nos importan nada. Claro. Y yo quería ganar porque quería donar el premio al comedor que estamos construyendo. ¿Qué ganaste? ¿Qué ganaste? Y bueno, y le gané a María O'Donnell. Gané 200 mil pesos. Ok. Muy bien. Le va a venir espectacular al comedor. Ahora, Chepi... Y hoy en día te compras dos inodoros cuando sientas lucas. Pero algo vamos a hacer. Pero son dos inodoros. Chepi, yo te voy a pedir que te las juegues. Son dos inodoros. Dos inodoros son dos inodoros. Peor es nada. Yo te voy a pedir que te las juegues. Yo quiero como Wanda, Wanda, tener muchos inodoros. Y hacer donde yo quiera. Yo quiero que te las juegues y que nos digas quién querés que gane. ¿Con quién está tu corazón? Georgina. Ah, Georgina. Sos creo que la segunda que nos dice Georgina también de las que pasa acá por el programa. Hay como una tendencia, como pasó el año pasado con Claudia, que todos los jugadores, los competidores decían quiero que gane Claudia. Ahora me parece que pasa con Georgina, ¿no? ¿Por qué Georgina? Y Georgina es, bueno, yo particularmente en lo personal hablo más que con mi mamá, de verdad. Hablo todos los días. Hola, hija, ¿cómo estás? Bien, mami. Esa es la relación que tengo con Georgina. Georgina es como una mamá de todos, una tía. Le dicen la tía, pero es más mamá. Y no sé, no sé, me parece que se lo merece una mina tan remadora de su historia, su vida. Una mamá-papá, ¿no? A la vez. Me parece que por todo, aparte cocina muy rico Georgina. Pero los chicos también, o sea, Gastón, Cande. La verdad que también me gustaría que ganen. Sol Pérez no me gustaría que ganen. Eso. ¿Por qué? A ver qué. No, 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 no. Ahí hubo... ¿Qué pasó? ¿Por qué no querés? Dale, un poquito más. Decilo, decilo ahora. No, pues ya se venía la pregunta. ¿Y qué? ¿De qué me lo preguntes? ¿Me la dejaste ahí? Voy a decir Sol Pérez, no, no, Sol Pérez, no. No, ¿por qué no? Porque no me... Porque para mí los que se fueron, se fueron. Ya está, como la... Salvo la... No sé, sí, sí, ya está, te fuiste. En ese tiempo que no estuvo, tuvo tiempo para practicar, para todo. Los demás no descansaron nunca los que están ahí. Es cierto. Claro, para vos, no sería justo que ella ganara o llegara a la final porque tuvo un lapso que no estuvo. Ella estuvo en el repechaje, entró en el repechaje, digamos. No me gustaría que gane Sol Pérez, porque no me gusta. Ah, está bien, quedó claro, quedó bien claro. Quiero que gane Georgina, si no que gane Candela, pero no me gusta que gane Sol Pérez. No, pero si no tuvieron ahí como unos brazos con C, donde no tuvieron onda. Yo tenía mucha onda con ella, muy buena onda. De hecho, nadie se va a poner a buscar un archivo porque a nadie le importa, pero he dado notas así de que me llamaban, ¿viste? Y yo siempre como que un poco la defendía Sol Pérez, porque me da pena que la bardeen por cómo se vestía o porque, no sé, es sexy y se hace la que estudia, pero tal cosa y esas, no me gusta la verdad que así hablen de una mujer que, la verdad que la piba se prepara, estudia, ¿viste? Se toma todo en serio. ¿Pero qué te decepcionó? Cuando nos conocimos ahí adentro. ¿Qué te decepcionó de Sol Pérez? No, no me decepcionó nada. Cuando nos conocimos ahí adentro, ¿viste que hay con unos que pegas más onda? Y te sentís más, porque es muy transparente y demás. Y aparte, este ambiente es muy chiquito. Sí, sí. Y el de los influencers también es muy chiquito. Entonces, cuando viene la otra que te peina y te dice, che, ojo lo que decís con esta, porque esta le dice a la otra, digo, esta cosa de chumerío de barrio, a mí no me gusta. Y la mentira, ¿viste? La mentira de esta tan masterchef porque yo le dije, ¿a quién le dijiste? Si no me conocés. Entonces, ya eso a mí no me gusta jugar a eso. Juguemos y hay algo, ¿viste? De verdad. Lo que ella decía que te había recomendado a vos. Entonces, cuando... Ella dijo... ¡Cualquiera! Me llamaron cuatro veces. Sí. Y, sí, dijo eso en el programa de Flor Peña, que ella está acá porque yo, que no sé, pero sale de acá, ¿a dónde voy a estar? Estoy porque me lo gané. Ah, me vas a acordar de la otra frase. Y me llamaron cuatro veces. ¿Cuál? La que dijo de farro, yo estoy acá porque, mmm, la correcta. Sacando crédito. Claro. Bueno. Bueno, yo no se la sobe a nadie. A la única, lo único que lo hago es a mis novios. Está todo mal. Pero a mí me llamó una productora. Sí. Y yo no quería al principio estar en Masterchef. No quería porque me daba mucho miedo. Y después dije que sí. Cuando vi que realmente el programa es una genialidad y dije, sí, tengo que estar acá. Me conviene estar acá. Pero a mí nadie me recomendó. Bien. Chepi, vayamos al tema que a mí más me gusta y me interesa. Que es el tema del amor y de la pareja. Porque vi en la semana que tu novio te pasó en vivo una facturita, ¿no? De lo poquito que estabas con él, de lo poquito afecto que él necesitaba. Y hoy veo que estás en la casa de él. Hablame un poco de... Y hoy me vine a pasar el día del padre. Ah, muy bien. Claro. ¿Fuiste con tu hija y están los hijitos de él o...? Sí, tiene dos hijos grandes. Un hijo más grande y otro adolescente. Vinieron a saludarlo. Y tiene una nena chiquitita que vive con su mamá, claramente. Pero sí, vinimos con Isa porque en la casa del papá de Isa tienen COVID. Entonces está por... Ahora le van a dar el alti y demás. Bueno, en fin, no pudo ir a lo del papá. Y yo no pudo ir a lo del papá. Y mi papá está internado en un hospital y no te dejan entrar. Así que en un centro de rehabilitación. Entonces no puedo entrar. Pero sí, pero es un juego. Ya lo de Florencia habíamos ido... Yo fui varias veces y ya sé cuál es el humor y poco no va, pero no. Es verdad, no nos vemos casi nada. Yo creo que por eso seguimos de novio. Como Iván de Pineda y la novia. ¡Ay! ¿Viste que hace 20 años que están de novio? Sí. No viven juntos, no tienen pibe en común. No se ven. Es el secreto. Me están diciendo acá desde el control que tenemos... Yo creo que sí. Que tenemos el corte, el cortecito de eso. Lo vamos a poner porque hay mucha gente que durante la semana trabaja y no lo ve. Señor director, por favor. Vamos. ¿Qué? 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 No, decime vos qué. ¿Qué hace un CD de Michael Bolton en tu auto? Vos escuchás los redondos. ¿Sí? Es un CD. Es tuyo, ¿no? Devolvéselo a ella a ver si lo puede escuchar ahora. Yo sabía que no podía ser todo tan perfecto. Me olvidé el barbijo. Bueno, también soy... Bueno, me llevo el tuyo igual. Amor, cerrá los ojos, ¿eh? Mmm, te agachaba y te sale valerita del patio. Lo saco y lo saco y lo pongo en la mano. Tengo algo para vos. Puedo tapar algo, es un termo y te lo pongo en la mano. Pero bueno, dale, ¿ves? ¿Me estás jodiendo? Esto es oro blanco. Es oro posta. Te lo notaste en el cambio, revolviendo. Porque lo otro te notaste unas cosas increíbles. No, 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 no. Tengo una bujada especial. Este pide barato. Hola, Nico, escúchame. Tu papá, ¿no conocía el dueño de las joyerías esas que dice Mita Legrán que te cotizan? Porque te... Escúchame, dos años de despensa me tengo con este. Amor, llegué. Guárdalo. Escuché. ¿Este voz? No, es... ¿Ah, la puerta? No te saques. No, no te saques, no te saques. Bueno, ya fue, dale. Blanquémosla. ¿Vos está? Sí, vos está, vos. Bueno, me sorprendieron a mí porque yo estaba hablando de otra cosa. Me habían dicho unos TikTok, pero yo asocié con la nota que había visto. ¿Te pasaron todos los videos? Sí, me... Bueno, heavy tus TikTok. Subidos de tono. ¿Sí? No son TikTok. ¿Qué son? Contame. Enseñame. Son videos. Videos. Eso es Instagram. Eso es... Son videítos de Instagram. Claro, videos de Instagram, sí. Está bien, está bien, está bien. No, pensé... Bueno, me dijeron TikTok. Vos disculpame, ¿viste? Pero bueno, no importa. No, igual yo no veo si pusieron TikTok porque no los veo. Yo vi una placa que dice Implacable. Ah, sí. Entonces yo estoy escuchando. Capaz que pusieron TikTok y no lo vi y les caí el chiste. No, a mí me lo dijeron. A mí me dijeron que eran TikTok, pero no importa. Ah, bueno, bueno. Es muy importante. Me encanta porque... Puede estar en TikTok igual también. Se enganchan, se engancha tu novio con todo. Claro, es histriónico, es histriónico. Es histriónico. Te dicen a mí con esas cosas. Sí, él se... No, él se copa, se divierte. Dani, ¿y con tu hija cómo se lleva, cómo es la relación? Bueno, vemos ahí también que se llevan bien, pero ¿qué comparten? Se aman. Ay, qué bueno. Comparten muy poquito porque nos vemos la semana que Isa no está. Pero algunos días, por ejemplo, no sé, domingo y lunes, comparten ellos dos. Muy pocas horas. Pero las horas que se ven, se quieren mucho. Se compartió más en... Antes, por ejemplo, el papá tuvo COVID y 15 días sin... Y bueno, a Javi lo veíamos. Entonces, lo que comparten se lleva muy bien. Javier tiene mucha paciencia, algo que yo no tengo. Entonces, es como, ¿viste todo? Haceme cococho y jugamos a la general. Ahí es como muy... Parece un chico. Dani, ¿y le costó a él? Porque vos lo haces de toda la vida, sos una maestra haciendo todos los videos. Pero él, que viene de otro rubro, ¿le costó? ¿Le insististe mucho? ¿Le salió de una la cosa de actuar a tu pareja? En mi perfil en Instagram o en TikTok, como dijeron ahí que era de TikTok, o cualquier red social, actúan todos los vecinos, el verdulero. Yo no podría ser. Yo cuando necesito, yo no te... Es como una... ¿Viste en una producción de una novela? Sí, sí, sí. O sea, hay personajes, todo. Yo no los tengo, porque no tengo, no le pago un bolo a cada uno. Entonces, voy y le digo, che, ¿te animás? Y capaz que algún vecino te dice, ¿qué tengo que hacer? Y como no son actores, le sale tan natural, que es gracioso. Él no tiene... Él era jugador de fútbol, del ascenso, de estudiante de Buenos Aires. Nada que ver. Ha salido así, está acostumbrado a que le hagan notitas y todas esas cosas. Pero del ambiente de fútbol, de bueno, el partido ha sido así y todo eso. Pero no actuar. Claro. Le sale muy bien. Y acá le gusta, lo disfruta. Qué bueno. Escuchame. La vida se trata de eso. Vos que sos como una maestra de los videítos y de los TikToks y demás, sabés que una parte fundamental de todo eso es la edición. Ay, sí. Y en Masterchef también se dice que además de los protagonistas, los jurados, el conductor, algo que es sumamente importante y que te puede ir para un lado o para el otro es la edición. ¿Cómo lo ves a esto? Porque ahí viste voces encontradas. Pero yo no me acuerdo con quién hablé de esto y lo dije antes de que me lo preguntaran, felicité a los editores porque vos podés tener una increíble película hecha, pero si no está bien editada o guionada, ¿no? Que va de la mano el guión y la edición, no, no, la metés en el tujes. Y acá los protagonistas, más allá del jurado y Santiago, que son increíbles, y los participantes que elijan, o sea, al que pongan va a rendir. O sea, ponés a alguien, vos fíjate a mí, no me conocía nadie y lo pusieron y rendí igual, no es que bajaba el rating cuando estaba yo. Y así cuando se ponés a uno recontra conocido. Me parece que acá la estrella del programa es la dirección y la edición, o sea, la parte técnica, lo que no se ve. Si ellos quieren que vos seas la problemática del equipo, sí. Como Rocío, que se siente que se quejó. Rocío Marengo, calma, perdón, Rocío Marengo dijo que mostraron un rocío. La Marengo. Sí, perdón, porque la adoro. Rocío Marengo dice que editaron de una manera que no ponían todo, sino que era para crear un personaje de mala. Bueno, pero estamos yendo a un reality, si no te gusta eso, anda a hacer una tira con su arco. Está bien, vos estabas preparada si te armaban una parte que no te divertía. Yo antes de entrar al programa, por eso yo te decía que dije que no, ¿viste? Porque yo veía y decía, yo no creo que Belu Lucio, por ejemplo, haya dicho o hecho eso. Y es lógico, hay que entretener al público. Entonces, si vas ahí es porque sabés que va a pasar eso. Entonces no quería, pero yo antes de entrar tuve una charla. De tu camada, de esta nueva temporada, se quejó a la Agunda. Agunda, sí. Y la hermana que salió a poner un posteo terrible. Digo, ¿qué opinas con respecto a ese posteo y a esa incomodidad de la Agunda? ¿Qué por el rating? De Claudia Fontán. ¿Qué opinas? Yo no puedo ser objetiva con la Agunda porque la quiero mucho, pero si está yendo a un reality... Claro, ya está. No sé, yo cuando, antes de entrar, hablé con Gabriel Cartañá, que es amigo mío y psicólogo, pero sí es como a Miguel. Le dije, ¿y qué? Me dijo, estate preparada porque va a pasar lo que la producción básicamente... O sea, si vos querés aprender a cocinar, vas a ver el gourmet, no vas a ver Masterchef. Es un problema de entretenimiento. Entonces, van a ponerlo entretenido. Y es entretenido que la Agunda levante algo del piso. Y aparte, ¿por qué no lo pondrían? Claro. ¿Sentiste que la humillaron? Porque fue lo que se habló mucho y lo que dijo de alguna manera la hermana es que la habían humillado. ¿Sentiste eso? Yo creo que como hermana de la Agunda diría eso y muchísimo más, porque los hermanos estamos para defender todo, ¿entendés? O sea, nada, yo haría eso y mucho más si fuese la hermana de la Agunda. Pero no, me parece que uno tiene que hacerse cargo de lo que hizo y, bueno, lo hizo. Yo lo hablé con la Agunda y me dice, no sé qué me pasó, no sé qué me pasó, no sé qué me pasó. Es como cuando Sol Pérez me dio ese coso del espacio y salió la mitad de lo que yo dije. Pero yo me recalenté, yo sé, como me di vuelta y dije, ¿qué te pasa, loca? O sea, ya estaba así. Y después cuando salí dije, ¿por qué es eso? ¿Trabajarías con Sol Pérez? No, no, pero digo, fue lo único problemático que pasó en el programa, ¿entendés? No tuve otro problema. Pero no sentiste una humillación, porque digo, hubo dos, porque acá, la semana pasada la tuvimos a Rocío Marengo y ella justamente dijo lo mismo, yo sentí que el jurado me humillaba, me maltrataba. Que terminó mal deprimida. Ileana mismo, Ileana Calabró. Ileana Calabró, digo, hubo varios casos de personas, que para mí, malos perdedores, pero digo, que se sintieron humillados. Es un reality, claro. Bueno, vos la tenés clara, entonces. A mí me, si esto se lo humillaron, a mí me han dicho cada cosa. Yo digo, Germán Martitegui me deliró, pero me descansó todo el programa. Era un día Donato agarró. Y que le, pero yo terminaba el programa y cuando lo cruzaba en el pasillo y con el caco y la bicicleta le hacía capo y le chocaba los cosos. Yo le hice un chivo de su restaurante en mi red. O sea, Donato también ha dicho, este plato tirando 20 kilos de grasa en un vaso te define, me dijo. Y yo me calentaba, porque en el momento te quedás como diciendo, ¿qué pasa? Que mi barrio te pelea. Y de golpe decís, estoy en un reality. Claro. ¿Cómo me voy a enojar? Entré en un reality y ellos tres están participando. Ellos son empleados también. No son los dueños del programa. El dueño es otra persona que no sale en cámara. Entonces, no te podés enojar con... Es como que te enojes con el jurado de Showmatch. ¿Qué va a decir el jurado? No es el Teatro Colón, chicos. Claro, lo que sucede es que la pimienta de este tipo de programas es un poco el destrato, la agresión, la descalificación, para generar en el participante una reacción que ahí cierra todo. La pimienta, la sal y la pimienta. Pero a la bunda no la... No sé lo de Marengo, porque yo no lo vi, pero a la bunda no la destrataron, no la humillaron, no la insultaron, no le faltaron el respeto. O sea, a la bunda se le cayó algo al piso, lo puso y lo negó en el programa y ellos en la edición mostraron que lo negó. Y tuvo 38 puntos de rating. ¿Qué van a hacer? Lo van a sacar y la van a poner a la bunda presentando el plato increíble que hizo. Eso fue lo que fue tomado como humillación de parte de la hermana, justamente eso. Bueno, pero la hermana no tiene que mostrar en eso. Pero son las reglas de la hermana. Pero es la hermana. Claro. Pero fíjate como el otro reality, parece que siempre hablamos de Masterchef o de la academia, corte y confección. También hemos tenido acá un montón de participantes que una vez que fueron expulsados o que perdieron, vienen y dicen, ay no, porque meditaron. Bueno, yo no lo hice, claro. Pero me parece que está muy bien lo que vos estás diciendo y cómo te centrás. Que en realidad esto es un reality. No es realidad, es ficción, está guionado, es así. A mí me parece medio desagradable, desagradable no, desafortunado ir en el momento en que el programa, vos me decís que has pasado un 20 años, bueno, pero en el momento en que está el programa al aire, ir a hablar mal de un programa que te dio de comer durante varios meses. Claro, me aseguro. Aparte es un formato que en el mundo entero funciona y a las mil maravillas. Así que, ¿por qué no va a funcionar acá? Y porque acá se va a tener reglas más accesibles. Así que, querida... Yo creo que si siento, en algún momento te faltan el respeto, te tenés que ir. Claro. Si no, ¿para qué te quedás? Claro, seguro. Pero ustedes también creo que cuando firman el contrato deben de leer y saber que se entra en un juego que, bueno, nada. Claro. Que es un juego. Que tiene sus reglas. Que es así. Un juego. Y tiene unas consecuencias muy favorables. Porque no es la primera vez que después de un papel o un disgusto, alguien se hace hiperfamoso. Más popular, claro. Y le viene un nuevo proyecto. Y mirá yo. Mirá, yo estoy hablando con vos. Y vos no sabías ni quién era. Y la gente piensa que yo soy la novia de Daddy Briba, porque me dice la chiqui. Mirá todo lo que me pasó. La gente confunde. La gente confunde. Es muy gracioso. Es muy gracioso. Bueno. Muy gracioso. Y ahora uso el tomillo. Encima sé lo que es el tomillo. Chicos, yo ya gané. Soy Margarita Stormister. Yo ya gané. Muy graciosa. Muy graciosa. Chepi, querida, yo te deseo lo mejor. Realmente, ¿viste? Uno cuando hace mucho, mucho esfuerzo para lograr algo que quiere, lo consigue. A veces no son las formas que uno pretende. Pero, ¿viste? Para los que creemos en Dios, para Dios nada, es imposible. Y si tenés que llegar, vas a llegar. Exactamente. Y esta es una... Aparte, llegaste de una forma... Claro. Muy popular. En un super programa. 25 puntos de rating. Claro. Exactamente. Te mando un beso, un abrazo enorme para vos, para tu hijita, para tu novio. Decir de parte mía que es un santo. Así que... ¿Por qué zona? Yo también, ¿eh? Mirá que tiene dos ex. No sé, y es bravo. Epa. Es bravo. Sí, se nota. Sí, sí. No, él tiene dos ex. Acá también hay una santa. No, yo... Por eso digo, es bravo, es bravo. Con dos ex, es bravo. Escuchá una cosa. Sí. Te mando un beso enorme y Dios quiera, nos enteremos pronto que tenés alguna propuesta laboral... Que te guste, claro. De la que te guste y de la que te convenga también. Laboral. ¿Dale? Sí, ahora voy a... Estoy empezando a grabar la semana que viene una serie muy, pero muy importante con alguien, muy, muy importante, con un personaje chico, pero para mí es uno de mis sueños. Pero bueno, en tele todavía nada. Mira, cuando lo sepa, Susana, te escribo. Por favor. Escríbime. Es que me voy a decir una cosa. Yo ya te sigo, pero voy a empezar a copiarte, ¿no? Lo mismo que haces. Porque mi hija me dice, vos tendrías que tener... No, 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 no me copien porque no, 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 algunas cosas no... No, no, no me veo haciendo lo que vos haces, pero te quiero decir, copiándote las veces que tengo que tener presencia durante el día. Yo durante el día hago un montón de cosas y a veces me olvido de mi Instagram. Claro. ¿Entendés? Entonces, tengo otras ocupaciones. Entonces, mi hija me dice, pero tenés que activarlo, porque es una vergüenza que tendrías que tener siete, ocho veces más. Bueno, voy a copiar eso, tu constancia para... Es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil ser madre, trabajar esto y estar con el teléfono. Pero bueno, a mí hoy es mi entrada, mi única entrada de dinero, digamos, el teléfono. Y mi manera de mostrar también mi música, mi disco que estoy grabando, así que tengo que estar o estar. Claro, seguro, seguro. Te mando un beso y un abrazo enorme. Besos. Chau, corazón. Gracias, besos a todos. Chau, querida.